Diputado Leison Botilla, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Y con un desfile náutico, la Fuerza Naval del Oriente conmemoró los cinco años de su creación. La ceremonia se cumplió en el Batallón de Infantería de Marina en Arauca. La Infantería de Marina en el municipio de Arauca celebró un aniversario más de la creación de la Fuerza Naval del Oriente. Con un desfile náutico se conmemoró esta fecha especial. Hoy se conmemora el quinto aniversario de la creación de la Fuerza Naval del Oriente. Año en que se destinó un oficial de insignia grado contra almirante a que comandara todas las unidades de esta región tan importante del país. El comandante de la Armada Nacional en el Departamento de Arauca manifestó que se realizaron varias actividades. Aquí en el municipio de Arauca hemos tenido una rueda por los medios de comunicación para compartir la información sobre esta actividad. Una misa de acción de gracias en la Catedral Santa Bárbara de aquí de la capital del departamento a las ocho de la mañana que tuvimos con la presencia de unos invitados. Y tenemos también ya en unos contados minutos una ceremonia aquí en la orilla del río que nos permitirá observar un desfile náutico en el cual participarán algunas de nuestras unidades fluviales. Y también habrá una participación súper importante de unos canoeros del municipio que nos van a acompañar en esta celebración, en esta actividad que se realizará en simultánea con otro desfile náutico que se va a hacer en Puerto Carreño, Bichada y en Iniri de Aguainía. La Fuerza Naval del Oriente cuenta con aproximadamente unos 2.000 hombres. La Fuerza Naval del Oriente tiene aproximadamente 2.000 hombres distribuidos en los departamentos de Arauca, Meta, Guaviare e Iniria. Y quienes tenemos la misión de preservar la integridad de nuestros compatriotas y garantizar la defensa de la soberanía del territorio. El desfile náutico se realizó en el río Arauca frente al batallón de la Infantería de Marina en el municipio de Arauca. La Fuerza Naval del Oriente